Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video El día de hoy vamos a estar echándole un ojito a la nueva paleta que acaba de sacar Anastasia Beverly Hills Que es esta que se llama Amresi, creo que se pronuncia así Lo acaban de sacar no hace mucho y por supuesto yo me di a la tarea de ir a Ulta a comprar esta paletita Siento que llevo mucho, pero mucho tiempo sin hacerles una reseña, un review de una paleta de Anastasia Beverly Hills Si no me equivoco, la última paleta que le hice una reseña fue la Riviera, la que es azulita con blanca Luego de ahí ya no hice más, pero sé que han sacado muchísimo más paletas Esta me llamó un poquito la atención y dije, ¿sabes qué? Vamos a comprarlo, vamos a ver qué tal Y por cierto, Ulta me estuvo mandando también la paleta de Anastasia con Carly B, creo Con Carly B, con Carly B, creo que es, no me acuerdo el nombre Fue esa paleta que era blanca como con cristalitos rosaditos, me lo mandaron Y pues obviamente ya no les voy a hacer la reseña porque es una paleta que ya pasó Ya es una paleta que ya ni siquiera la vas a encontrar en Ulta Porque hoy fui a comprar justamente esta paleta Y solamente estaba esta y las otras las que no están en colaboración Por eso nunca les hice ya la reseña de esa paleta Pero como les digo, el día de hoy vamos a estar utilizando esta paleta que sacaron en colaboración con esta chica Creo que se llama Amresi Amresi, no estoy muy familiarizada con esta personita con la que hicieron la colaboración Pero como les digo, me gustó bastante el color Me hubiese encantado por supuesto tener el espejito Pero eso era para las personas que están en el PR list de Anastasia Y por supuesto yo no lo estoy Pero bueno chicos, antes de comenzar, como siempre les recuerdo Se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito Que hice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les dije chicos, el día de hoy fui a comprar esta paletica de Anastasia Beverly Hills Que sacaron en colaboración con esta chica Chicos, los fui a comprar también porque el día de hoy estaba revisando mi correo Y todos los días me llega correo de Ulta Y tenía un 20% de descuento en productos prestigiados En sacarte las cejas, en perfume Y yo dije, ¿sabes qué? Qué mejor que utilizar ese 20% en este Y también tenía 6 dólares off Así que esta paleta me terminó saliendo como eso de 30 y... No sé, 30 y algo con taxes No tengo el recibo conmigo porque yo les digo que me lo envíen por correo Y no tengo mi teléfono por acá Por lo general esta paleta tiene un precio de 49 dólares Creo que le subieron un poquito el precio porque antes costaban 45, si no me equivoco O 42, o no sé si es porque es en colaboración y le suben un poquito el precio Porque obviamente ellos le tienen que dar algo a la persona con la que están colaborando No estoy muy segura Pero tiene un costo de 49 dólares Como pueden ver el empaque es todo rosadito Y dice Ambrezi Creo que es el nombre de la persona con la que colaboraron ¿Saben qué? Dejen y busco mi teléfono Antes que me estén colocando por ahí comentarios de que investiga antes de hacer videos Dejen y me pongo a buscarlo ahorita mismo Y sí, se llama Ambrezi Y lo hicieron en colaboración con esta youtuber, influencer Que se llama Ambra Olivic Reyes Pero su Instagram se llama Ambrezi Y por eso es que se llama así la paleta Si no me equivoco, la mayoría de las colaboraciones de su paleta Siempre es el nombre de la persona con la que colaboraron ¿Qué más dice por acá? Sí, tiene un precio de 49 dólares Lo puedes encontrar en Ulta, Sephora, Macy's, Nordstrom, Dealer, Sephora Dentro de JCPenney y por supuesto en la página de Anastasia Beverly Hills Al sacarlo del empaque se ve algo así la paleta Creo que esto es lo que más me atrapó, me llamó la atención Que es porque es rosadito con escarcha plateada Y el nombre de ella es en escarcha dorada Y se ve súper, súper, súper linda la paleta Al abrirlo esto se ve algo así Es una paleta como todas las paletas de Anastasia Que es negro por la partecita de adentro Viene con su respectiva brochita Con su respectivo espejo Cuando ellos sacan paleta lo único que hacen es como cambiarle la partecita de afuera Pero por adentro siempre es igual Les puedo decir que las tonalidades me gustaron muchísimo Porque es una paleta, si ustedes pueden ver, bastante neutro Y por supuesto tiene tonalidades con shimmer, con escarcha Tonalidades metálicas con las cuales tú puedes jugar bastante en la almendra de los ojos Y eso es algo que me gustó bastante Algo que también estoy notando Es que viendo así la paleta Siento que son tonalidades que ya han tenido anteriormente en otras paletas Por lo menos justamente tengo aquí la Mother Renaissance Porque cuando yo vi esta paleta me dio el feeling de la Mother Renaissance Ustedes disculpen lo sucia que está Esto es lo que pasa cuando hacen este tipo de material de Velvet Poniendo así las paletas juntas No sé ustedes pero yo puedo notar como el feeling muy parecido Por lo menos las tonalidades estas que son las tonalidades mates Solamente tenemos dos, cuatro, seis tonalidades mates Estas tonalidades me dan como un feeling de esta paleta La Mother Renaissance Por lo menos estas que están aquí se parecen mucho a esas sombritas que están aquí No sé, eso es lo que yo pienso Así que vamos a pasar a hacerle el swatch A ver cómo se ven estas La primera tonalidad es Wasted Tenemos por acá Barb Oh my god, esa tonalidad está súper linda Dejen y le bajo un poquito la luz a la cámara Para que puedan apreciar un poquito mejor las sombras Ahí está Tenemos por acá Liri Oh my god, miren, está muy linda Luego tenemos Cupcake Dragon Tenemos Leo Oh my god, ese azul me encanta Gemini Gorgina Resi Tenemos Anastasia En la partecita abajo tenemos New Jowker OG Estas dos tonalidades se parecen muchísimo Tenemos SEMSA 1988 BK Y por último tenemos Jugo Y así se ven los swatches de las sombras Como pueden ver hicieron bonito swatches El único que no hizo tan buen swatch fue este Que lo pueden ver un poquito parchoso El negro a lo mejor lo ven también un poquito parchoso Pero el problema del negro es cuando uno hace el swatch con este dedito Es bastante difícil porque uno no tiene mucha fuerza Pero ustedes pueden ver Me parece que hicieron un muy bonito swatch Y las tonalidades están bellísimas Y como pudieron ver chicos La paleta hizo un muy bonito swatch Y esto es algo que siempre hemos visto en las paletas de Anastasia Siempre hacen unos swatches hermosos Y no solamente hacen swatches hermosos También trabajan excelente Sus sombras son muy muy buenas Lo único es que hay quejas de que son muy polvosas Y eso es algo que hay personas que no les gusta mucho A mí personalmente no me molesta que sea polvosa Eso sí, hay que tomar en cuenta Que mientras una paleta sea más polvosa Menos te va a durar Vamos a acercar la cámara Para empezar ya a jugar con esta paletita Y bueno, vamos a ver qué looks nos vamos a estar haciendo el día de hoy Así que para empezar Vamos a colocarnos un poquito de corrector Voy a estar utilizando este Que es el de Huda Beauty Lo voy a estar utilizando como primer de ojos Y utilizo este para esa zona Por lo que es bastante blanquita Y por supuesto vamos a difuminar Codo Una brochita Por cierto chicos Este look y este peinado Me lo van a estar viendo En el video del domingo También por lo que estoy grabando dos videitos Estoy poniendo a prueba La nueva base de Wet n Wild Así que si lo quieren ver Los espero el domingo Ya que tenemos el corrector en los párpados Vamos a pasar a jugar con la paletita Algo que me gusta de la paletita Es que como ustedes pueden ver Es una paletita bastante neutra Entonces quiere decir que nos vamos a estar Haciendo un look bastante neutro Por supuesto Y vamos a empezar Con una tonalidad de transición Vamos a utilizar esta Que se llama New Jowker O sea chicos No entendí Acabo de literalmente Sacar la paleta De su caja Y no tengo idea Donde coloqué la brocha Lo ando buscando Para utilizarlo Ya que vino aquí Y porque las brochas de Anastasia Me parecen muy buenas Pero no la encuentro en ningún lado Oh my god Apareció Literalmente Lo tenía al frente De mis ojos Y no lo había visto Vamos a utilizar su brochita Y como les digo Vamos a utilizar La tonalidad New Jowker Y vamos a Colocar Esta sombrita En esta zona Y si les puedo decir chicos Que la sombra Es la misma Que siempre ha estado utilizando Es bastante Polvosa Pero quiero que ustedes vean Como se difumina De bien Sus sombras Vamos a dar un poquito De profundidad Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Semsa Voy a estar utilizando La misma brochita Sin limpiarla Porque no hay necesidad De limpiarla Ya que la sombra Es un poquito Más oscura Y por supuesto Lo vamos a estar colocando En donde estuvimos colocando La tonalidad Cafecita Para dar profundidad Por cierto Esa tonalidad Semsa No tuvo tanto polvo Como pueden ver En el momento Que lo agarré Pero la tonalidad New Jowker Pueden ver Que tiene polvito suelto Y eso es Algo muy normal Siempre pasa Hay sombras Que son un poco Más polvosas Que otras Entonces para que Tomen eso en cuenta Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Jougal Y voy a estar Utilizando la misma Brochita Pero del otro lado Y no es la brochita Perfecta Para colocarlo En esta zona Pero obviamente Queremos utilizar La brochita A ver que tal Y en el momento De colocarlo Pareciera Que fuese negro Lo coloco A este lado Si Se ve como Si fuese negro Por alguna razón Pensé que Había agarrado El color equivocado Y no La verdad Es que no agarré El color equivocado Bastante Bastante Raro Se ve bastante negro ¿Verdad? Creo que no soy la única Y creo que no estoy loca Y eso que Iba a utilizar Esta tonalidad Y luego utilizar La negra Y creo que No va a hacer falta Utilizar la tonalidad Negra Pero eso lo vamos a estar Viendo ahorita Un rato Lo que me sobre Con la misma brochita Lo vamos a llevar Hacia dentro Ya saben Ustedes De este otro lado Vamos a agarrar Y vamos a difuminar Vamos a agarrar La tonalidad Negra Que se llama BK Con una brochita De puntita Vamos a Enfocarla Ahí Y miren Lo negro Que está Esa tonalidad Y con la brochita De Anastasia Vamos a Difuminar Esto Siempre me gustan Las paletas Utilizar las tonalidades Negras A ver que tal Difumina Las tonalidades negras Son un poquito Difícil De manejar Siempre hay que Utilizarlo Como De poquito A poquito Pero siempre me gusta Como utilizarlo A ver que tal Funciona Y bueno Este está funcionando Bien Vamos a pasar a hacernos El cut crease Esta vez no me lo voy a hacer Tan alto Por lo que no lleve Las sombras Tan alto Si me lo llego a hacer Muy alto Voy a tapar Lo que estuve haciendo Difuminamos Aquí los bordes Ya saben Y estoy agarrando La tonalidad Yugo Que es la tonalidad Que parece negra Pero no es negra Vamos a utilizar Esta tonalidad Resi Y esa La vamos a Colocar Sobre La almendra El ojo Y tengan cuidado Con esta sombrita Porque Como pueden ver Se está Cayendo Un poquitito Así lo voy a estar dejando Voy a limpiar nuevamente La brochita Y vamos a colocar Ahora esta tonalidad Barb Saben que voy a cambiar De brochita Para colocar Esa tonalidad Barb Ya que esta zona Es muy pequeñita Oh my god Miren Ese Tono Que Bello Está Wow No me lo imaginaba Para nada Así Está muy bonito Por alguna razón Pensé que no se iba a ver Para nada así Pensé que iba a ser Muy clarito Que podía ser Como un topper Pero está Divina En la partecita Abajo de los ojos Vamos nuevamente Con la tonalidad SEMSA Y así Me voy a estar dejando Este look Chicos Voy a pasar a hacerme Un delineado de gatos Ponerme pestañas postizas Y ahorita regreso Con ustedes Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Y con el delineado Y las pestañas puestas Por cierto Las pestañas que cargo El día de hoy Es de Huda Beauty Es la Lori 19 Si me encanta Más o menos Todavía no he encontrado La pestaña perfecta Aparte De mi amiga Santi Que No lo estoy utilizando Porque ya se me acabó Mi favorita Pero vamos a hablar Un poquito De la paleta Les puedo decir Que el empaque Me encantó Estoy enamorada Desde la primera vez Que lo vi Y qué les puedo decir De las sombras Siento que no tengo Absolutamente Nada que decir De las sombras De la paleta Ustedes pudieron ver Cómo trabajó Cómo se difumina De bien Eso sí Unas que otras Sombras son Muy polvorientas Y eso creo que es algo Que ya estamos Acostumbrados En ver En paletas De Anastasia No es algo nuevo Eso sí Siento que Esta ha sido Una de las paletas Con menos sombras Tan polvosas Les puedo decir Que las sombras Nude Las sombras Como marrones Esas fueron Las que tuvieron Más fall out Pero de resto Las otras No tanto Otra sombra Que me dejó Con la boca abierta Fue la Barb No pensé Que iba a trabajar Así De hermosa Siento que se ve Espectacular En esa zona Del ojo Y aparte Viendo esa sombra Es idéntica Al empaque De afuera Y también Estuvieron promocionando Bastante Como que Esa sombra En el Instagram Hacían look Muy como Naturales Con esa sombra Así que sí chicos Esta paleta Me encantó Sí se lo recomiendo Muchísimo Eso sí El precio Es un poquito Elevado Pero siento que Es una paleta Que vale lo que cuesta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean las primeras En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y por supuesto En mi canal de vlogs Para estar más cerquita Y nos vamos a estar viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!